Pero bueno, ¿cómo coño graba ahora? Yo me joder ahora Pero bueno, que no le veo Pero bueno Pero yo no lo veo No, 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 no Hola, ¿cómo estás? Mira, regalo Regalo Hola, hola Me voy, me voy Adiós Dale un beso al papá Noel Dale un beso Dile que ha sido buena Ha sido buena Me voy Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós papá Noel! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!